Aunque a ustedes no me lo crean, pero estamos ya como a unas 7 horas en camión de Copenhague. Esta ciudad se llama John Chopin. Bueno, se supone que se pronuncia junto, pero yo lo separo, no sé cómo se pronuncia bien. Pero aquí está haciendo más calor que en Copenhague. Hay una razón. Estamos rodeados de agua. El agua es un regulador térmico. El agua absorbe la luz del sol y por ese motivo. Copenhague es más ciudad que agua. Tiene el mar Báltico, pero no tiene ríos, no tiene reguladores térmicos. Porque estamos prácticamente en una franja donde estamos rodeados de agua. De hecho, hacia allá, hacia el fondo, igual hacia allá, es agua. Entonces, por eso aquí hace más calor. Estamos como a unos 19, 20 grados. Realmente, para mí es agradable. Para mi señora madre, pues no. Nada es agradable. Necesita tres chamarras, 40 camisas. Y bueno, de pilón aire acondicionado. Esta es una de las calles de John Shopping. Esta es la calle principal. Aún así, aunque sea un pueblo modesto, 140 mil habitantes. Ahí está el Rolex. Está marcas, pues bastante costosas. No sé cuánto anda en un Rolex. Alguien me decía que 600 mil pesos. No sé si sea cierto. Alguien me vendió uno en 3 mil y seguramente es falso. Y bueno, vean mucha gente de origen, como se dice, de acá, de esta zona de Escandinavia. Pero también hay personas de ascendencia musulmana. No están feas, pero son musulmanas, bueno. No estoy discriminando tampoco. Así es un parque. Interesante el empedrado. Ese es el empedrado de adeveras. Esto no es como allá, como en la ciudad de León. Que lo mandaron poner. Esta es piedra real. Que alguna vez tuvo que ser, este, pues golpeada por un sincero humano. ¿Qué más hay que saber de aquí? 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 Gracias.